¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Estoy dominando a la bestia! ¡Ya estoy! ¡Flatterick, ya han llegado los paquetes! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Hoder! ¿Todo eso es mío? ¡Todo eso es mío! No, no, pero esos paquetes no son para ti. Bueno, pues... Ese... y ese, y ese. El pequeñito para ti. Para mí los grandes. Pero que cuanto más grande mejor, ¿no? Cuanto más grande mejor Hola amigos a todos, one more time Y como veis hoy justo me han llegado 4 paquetes Que de hecho no es de lo mismo que hayan llegado 4 Son 4 paquetes que no tienen nada que ver uno con otro Pero da la casualidad que me han llegado hoy todos Pero hoy no vamos a verlos todos Hoy vamos a ver los grandes, ya Flattery que ha elegido Que quiere ver los grandes, el pequeñito ese naranja Me lo reservo para otro vídeo porque va a merecer la pena Pero hoy sí que vamos a ver todo lo demás Y entonces, bueno, ¿cuál abrimos primero? Bueno, por cierto, ahí en la tele estáis viendo Que ya estoy subiendo el vídeo para hoy De The Escapists 2, que seguramente cuando veáis este vídeo Ya llevará subido un par de días Una de las cosas, por cierto, eso de ahí Es algo que va a afectar a mi setup A todo el equipamiento mío del ordenador Ahora luego veréis lo que es Algo de esto que estáis viendo aquí va a cambiar dentro de poco ¿Qué es? No lo sé, pero antes Vamos a ver lo que hay en las cajas grandes Uff, bueno Vamos a darle duro Bueno, pensaréis, se ha levantado solo 50 kilos Pero teniendo en cuenta que yo peso un kilo He levantado 50 veces mi peso Pues como veis, efectivamente me he comprado aquí un banco Para hacer gimnasia que la verdad que está bastante bien Y así ya voy completando mi mini gimnasio que tengo en casa Junto con mi saco de boxeo Y mi máquina aquí para levantarme Y hacer dominadas o fondos de tríceps Y además una bicicleta estática Que sinceramente creo que tiene más años que yo Pero además literalmente Creo que tiene más años que yo Pues bueno, de todos los paquetes que habían Solo quedan por abrir estos dos Porque los otros dos grandes Solamente eran lo del gimnasio Eran los dos paquetes Que como ya he dicho, el paquete grande Sí que lo voy a abrir ahora mismo Porque además es algo para el ordenador Y el otro, como ya he dicho antes También lo voy a dejar para un vídeo aparte Porque va a valer la pena Ya veréis lo que es Pero vamos a empezar abriendo el paquetazo Oh yeah Oh yeah Hostia Es mucho más grande de lo que De lo que creía Eso lo dicen todas Joder Joder Es un pedazo de monitor De 31 pulgadas Que la verdad es que es mucho más grande De lo que tenía pensado yo En mi mente era como grande Pero Qué guay, qué grande Pero no, es en plan de Joder Qué grande De hecho Esto es como una tele ¿Qué dije? Además es curvo Es de estos que son curvos Para que sea más cómodo A la vista Creo que las cucarachas Han evolucionado A una nueva forma ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estoy dominando a la bestia ¡Ya es! ¡No! No le tengo miedo No le tengo miedo ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues nada Voy a colocarlo Y ahora sustituiré El segundo monitor Que tengo ahí Siempre para los directos Para leer vuestros comentarios Y tal Mientras yo estoy haciendo directo Pues me voy a poner este Y diréis ¿Y este de segundo monitor? ¿Qué tienes de primero? Bueno, la mayoría de vosotros Ya sabréis que mi monitor principal No es un monitor Es la televisión del comedor Una televisión de 55 pulgadas Como veis Me gusta lo grande Qué bueno Aquí es donde estoy sentado Aquí está la tele del comedor Que es lo que utilizo De monitor principal Y este es el monitor Que voy a sustituir Que como veis Esto ya lo he dicho Siempre aquí Siempre en la mesita De al lado de la silla Lo que tengo Es un montón de fidget spinners Una colección Que la verdad es que me encanta Que bueno Mientras estoy viendo vídeos O lo que sea Pues me voy distrayendo Ahí dándoles vueltas La verdad es que No sé Me entretenen Así que ahora vamos a cambiar Este monitor Por este pedazo de monitor Pero bueno Aquí ya lo tengo Fijaos Aquí estoy sentado Aquí tengo mi monitor principal Aquí mi segundo monitor Que a lo mejor En la imagen No se ve tan grande Como realmente es Pero bueno Comparadlo en tamaño Con respecto al teclado O sea Es que son 31 pulgadas Si se han fijado Son como Son como Casi 4 palmos Eso sí Lo único que he tenido Que tener en cuenta Es que el enchufe Que traía Era el típico americano Entonces aquí en España En Europa Se utiliza un tipo De enchufes diferentes Pero bueno Con un adaptador Que es bastante común Y bastante fácil de encontrar Pues he podido enchufarlo Pero bueno Que sepáis que si compráis Ciertos productos En páginas online Pues a lo mejor Os vienen con el enchufe americano Pero bueno Un adaptador Y arreglado Y muchos me preguntáis También que auriculares tengo Que teclado Monitor RAM Tarjeta gráfica Cualquier componente En mi ordenador Lo tenéis todo En la descripción De mis vídeos Y además con links Porque muchos me preguntáis ¿Dónde te lo has comprado? Pues en la descripción También tenéis algunos links De donde me he comprado yo Ciertas cosas Y el segundo monitor Me viene muy bien Porque también cuando estoy Grabando un juego Estoy viéndolo en este monitor Y aquí en el monitor De la derecha Lo que tengo es el programita Que utilizo para grabar Que es el OBS Es un programa gratuito Además que para capturar Videojuegos y tal Va muy bien Y aquí es donde yo voy viendo Pues que se esté todo perfecto Que mi cámara Mi webcam No esté tapando Nada importante del juego Lo que sea por cierto Mira ahí Se me ve a mí Con la cámara Que me estoy grabando ahora mismo Oh yeah La verdad es que un segundo monitor Muchas veces Sobre todo si eres gamer Y quieres grabarte Y asegurarte de que se te está grabando Todo bien Pues aquí puedes ver En tiempo real Si estás grabándote bien Y la verdad es que eso Sobre todo si eres gamer De tener un segundo monitor Para controlar Que lo que estás grabando Este grabándose bien Va perfecto Claro que sí Joder Es enorme Es enorme Enorme Por cierto Algunos de vosotros De mis primeros Viciologs Recordaréis Que me hice Lo que se llamaba Un terrario eterno Que me lo hice Y es esto de aquí Que al principio Se me murió todo lo que había dentro Pero luego empezó a crecer Un montón de musgo Y dentro había solo Bueno musgo no Era moho Empezó a crecer solo moho Pues ahora Hasta el moho se ha muerto O sea no queda dentro No queda nada de vida Hasta el moho se muere En mi terrario eterno Es la muerte eterna Muerte eterna Bueno la muerte es eterna La verdad es que no me suelo comprar Demasiadas cosas Cualquier componente de ordenador Dura años Entonces cosas del ordenador Solo me compro cada ciertos años Entonces cada vez que me compro algo Como que me hace ilusión Así que estoy contento Y además La caja esta de aquí Ahora la voy a abrir Pero no para este vídeo Esto ya lo voy a dejar Para un vídeo aparte Que la verdad es que No es una caja tipo Loot crate Ni curiosity box Es una caja que todavía No he utilizado En ninguno de mis vídeos Es la primera vez que me llega Y tengo unas ganas brutales Tanto de probarlo Como de mostraroslo Pero eso ya para el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Aquí esta flaterica Ahí custodiándolo Y como siempre Ya nos veremos ¡WaMuChime! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Otien! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡No видно!